bienvenidos a análisis parálisis hola pfóbicos bienvenidos a un nuevo directo y estamos con santi de tragis game bienvenidos tenía ganas de tener por aquí en hallado hacía mucho tiempo que no nos que no pasaba nos veíamos agendas eso es ya tocaba el año pasado no estuvieron en directo tengo muchas gracias porque además ha cambiado mucho vuestro panorama mucho juego nuevo muchas noticias que contar si hemos crecido mucho en este tiempo y la verdad que estamos muy contentos yo tenía ganas pero me has dicho que empecemos aquí en acción voy a enseñar a jugar a esto que es muy rápido que color quieres rojo rojo esto es muy sencillo a un palmo de la caja aquí cierras el puño a un palmo de la caja aquí depende el palmo cierra es el puño lo que hace encima pero intenta color así parece muy difícil tiene que dar una vuelta completa al menos que tengo aquí lo de la mesa esta mesa es cómoda pues justo para este juego de este juego no madre mía fui yo voy pillando ya voy pillando hasta que no puede no paramos pues en el directo solo esto no tenía que más lo digo pero esa fue como recta la mecánica del juego es esa pero detrás de todo esto hay un juego vale yo tenemos lógicamente tenemos que intentar colarlo por cada con cada ficha que colemos por cada ficha que ponemos será un punto pero si yo ahora consigo que mi ficha caiga encima de otra mía que no haya entrado recupero las dos y si consigo que caiga encima de una tuya te la robo o sea que puedes ir incluso a eso un poco si te apetece en realidad robarte la lo único que hace es evitar que tú puedas meter más dichas y cuando hay cuatro jugadores bueno pues se juega en orden que no lo pilló él igual es que no ahora entran todos no no es que estaba estaba en una postura incomodidad ahí vale ya está ya está ya está pillando los números pues hay dos varios modos de juegos este es el modo más sencillo en el modo un poco un modo avanzado jugamos a que las fichas que entran en la caja tienen el valor de los números que tienen los animales perfecto y en un modo más avanzado lo que te explicaba antes de que las animales tienen que caer unos encima de otros tú solamente puedes robar el animal de otro de otro jugador si el número que cae es mayor que antes de una capita y más exacto tiene varias capas porque eso parece un juego infantil en realidad es un familiar un filler muy muy rápido y muy divertido pues jugar cualquiera y esta gente que dice no no yo es que a mí los juegos de habilidad no me no me no me casan el momento en el que le pegan dos tobas a esto y descubren que las cosas volando entran vuelves a la infancia un poco es como una sensación sí sí está guay y además todos tienen diferente que si el oso panda que es la cantija tienen animales si hay tres razas le rito la historia es que son animales que no tienen la capacidad de volar pero que ellos se empeñan en intentarlo vale por eso entonces participar en un concurso de saltos en el que intentan jugar luego hay otro modo de juego en el que jugamos con la caja boca abajo tenemos que intentar que las cartas se queden las fichas las que ven todas encima de la caja y un último modo de juego en el que tenemos un trampolín y se juega igual salvo que jugamos solamente a capturar las las fichas del rival y si caemos en el trampolín así que la ficha que en el trampolín se rebota y nos vuelve a la mano vale está guay y está salido ya va a salir este saldrá yo creo que saldrá en junio estamos esperando todavía que que nos llegue y sería la próxima novedad que sacaremos antes de verano antes de que empiecen las terminen los coles esto ya estará es muy muy determinó el coli me claro el regalito de buenas notas por ejemplo claro y eso es perfecto guay también empezar ahí en acción pero vamos a empezar también con las preguntas vale vamos a empezar con las diez preguntas al editor siempre hacemos todas las preguntas las mismas a todos los editores que pasáis por aquí y luego yo tengo algunas también que creo que son interesantes no hace falta contestar a todas las sólo contesta las que quieras o si no o no hace falta dar todos los datos bueno eso ya libertad absoluta la primera es una general que es que tal ha ido el 2018 que tal os ha ido como editorial cuál es el balance que haces un poco 2018 muy bien muy bien la verdad que estamos muy contentos virus continúa ha continuado creciendo el año pasado a finales del año pasado cerramos la edición mundial del juego hemos vendido la licencia mundial y va a salir en 20 países entre ellos japón china eeuu reino unido australia me alegra mucho ese es alguien que va a hacer las dos a las cinco sólo la va a hacer alguien como nosotros no lo vamos a hacer lo que hemos hecho es ceder la licencia para que un intermediario la gestión para él va a hacer las gestiones para hacer una producción a nivel mundial y nosotros nos hemos retirado lo único que vamos a hacer es participar como autores y nada más y eso es y ya está porque es un trabajo que al final bueno nosotros no estábamos en disposición de hacer si es meterte en un seguimos que seguimos creciendo en el mercado español que es nuestra nuestra intención consolidarnos un poco aquí 2018 ha funcionado muy bien sacamos algunos algunos títulos que si quiere luego hablamos de ellos un poco más extensamente y nos ha permitido pues arrancar el 2019 con bastante fuerza que es nuestra intención la intención es que este sea el año en el que en el que nos consolidemos como editorial más allá de más allá del virus si eso es el que haya más cosas el virus va a seguir a tope no habrá preguntas sobre ellos ya verás cuantos juegos habéis editado en 2018 aproximadamente pues terminamos el año en 2018 te editamos unos cuatro más o menos terminamos el año con un catálogo de unos diez más y este año encima va a ser más exponencial este año incluso este año si todo va bien yo espero terminar el año con un catálogo de unos 20 productos eso perfecto bueno esta pregunta igual de otros editores es más más interesante y es que juegos vendido más en 2018 pero creo que no hace falta tampoco puedes contestar pues virus pero bueno ha entrado fortísimo virus 2 claro es verdad ojo de igual la pregunta es más interesante lo que pensaba como ha ido el tema de la expansión pues la expansión ha ido muy bien en ventas y muy bien en aceptación porque los jugadores tenían miedo de que fuese una expansión con la como a vivir otros juegos que tienen intención de sacar dinero y nuestra intención era plasmar las lo que los jugadores nos decían porque sabes que tenemos mucho contacto con con en ferias con jugadores y siempre nos dan mucho feedback y queríamos plasmar lo que ellos nos lo que yo nos decían sus deseos de cómo querían jugar a virus queríamos plasmarlo en virus 2 teníamos ideas ya guardadas en el cajón que le hemos dado un poco de forma y bueno se mejor nuestra intención era mejorar un poco la experiencia a dos jugadores y ya sobre todo a seis que ha salido bien y seguramente sea bueno seguro la expansión más vendida de un juego el año pasado seguro estoy convencido vamos no hace falta porque siempre se dice el tema de las expansiones que se venden menos de la mitad o sobre la mitad de lo que se vende el juego original pero claro en este caso pues es una es una locura si bueno menos de la mitad seguro siempre siempre va a ser pero ya el número de copias evidentemente así el número de copias compensa vale y bueno la pregunta un poco más más agria es que juego se ha vendido menos de 2018 si quieres de nuevo decirlo o te acuerdas o tienes el dato porque bueno hay juegos que que por su propio ciclo ya empiezan a caer un poco cobardes por ejemplo pues 2018 fue el año en el que agotó vale que no está nada mal para una tirada de un juego pequeño agotar tirada es una muy buena señal pero bueno pues decidimos no reeditarlo o de momento no lo vamos a vamos a reeditar salvo que consigamos una opción de fabricar pocas unidades o una licencia internacional a una quizá cobardes y mondrian eran los que menos han ido vendiendo pero por por eso porque salió todo porque su ciclo va va descendiendo un poco y qué juego también entiendo que mejor contestar de las novedades se ha vendido más de lo que esperabas igual de un juego nuevo que decías jugar este a ver qué tal funciona y dices que bien ha funcionado no al final bueno cuando apuestas por un juego en realidad es porque te gustan o porque pero yo era somos dos como sabes un domingo mi socio yo y el domingo le gusta mucho mía y a mi pareja también le encanta mía y yo era el que estaba un poco con algo de reticencia y resulta que me ha sorprendido para muy bien porque me ha entrado muy bien dentro del ámbito escolar claro y eso ha hecho que se venda en el ámbito didáctico los profes y los alumnos un juego de matemáticas que ha funcionado muy bien que ha funcionado más de lo que tú es pero igual tu socio el domingo esperaba que se vendiera así pero todo dicho jugar más de lo que yo muy gratamente sorprendido la verdad muy contento vale y luego las siguientes vale sobre ella tema ediciones y tal que juego ha habido algún juego que te ha dado complicaciones durante la edición que has dicho que esto me ha llevado más de lo que esperaba ya sea por pelear con el autor con la fábrica con que no salían las cosas si estamos peleando desde hace de tiempo para terminar penaltis de paco gómez que es un juego que tenía que haber salido el verano pasado y a día de hoy todavía no lo tenemos cerrado del todo y me gustaría cerrarlo este año para poder llevarlo a ese pero pero si sigue se nos ha pegado en la fabricación o sea en el diseño en la edición en la edición del juego está terminado en cuanto mecánica claro el juego funciona y en la coordinación de desarrollo entre el arte el diseño y el reglamento de la fabricación pues como que todo se nos ha complicado mucho porque hemos tenido que gestionar otras muchas cosas que que nos lo han ralentizado vale valentía pero bueno espero que salga pronto quiero terminarlo la queréis intentar llegar a este ese para seguir con el juego terminado para venderlo también hay claro claro es imprescindible qué tipo de juego es para que no lo conozca para que vaya sabiendo cobardes un juego ahora no cobardes es el anterior juego que sacamos de paco gómez penaltis es el siguiente es un juego de dos jugadores en el que cada uno tiene un equipo de fútbol y se trata de tirar penaltis entonces tú es un juego muy parecido a cobardes porque también es de adivinación de pensar que va a hacer el otro jugador y han adelantar que su movimiento les tengo que decidir si voy a estábara la izquierda la derecha si voy a mirar de cierta manera y el portero tiene que intentar adivinar mis 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 intenciones para tirarse un lado o al otro y para el balón vale perfecto de los jugadores de nuevo mal genial y otra pregunta bueno esta es así curiosa qué juego de otra editorial te hubiera gustado sacar en 2018 en el sentido que igual es un joven que ya ha salido y dijo es que este era muy para de angis o un juego que igual ya no se puede sacar tienes alguno así que igual es una pregunta así que no tienes que pensarte pero si a lo mejor tendría que dar una vuelta pero estaba presente la broma de en internet de que éramos nosotros por supuesto era el juego que me hubiese gustado sacar pero buena respuesta buena respuesta si habría que jugar ya está hubiera sido un pelotazo enorme la verdad me hubiera gustado incluso si se aclaró como pasamos de los juegos más sencillitos a lo más complejo directamente te imagínate poner un plazo en el mercado con el tiburón y vale como jugador de los juegos que habéis editado en el 2018 cuál es el que más te gusta personalmente como jugadores al que más partidas dedicas ya como por rocio puro bueno es es una pregunta difícil porque claro virus 2 es el virus virus 2 es el mío entonces como autor pues lógicamente sé que más me gusta pero dentro de las ediciones yo creo que mi favorito es adiós calavera así me parece un juego que puedes jugar en cualquier en cualquier momento todo el mundo lo puede entender y aprenderlo es muy sencillo pero detrás tiene un trasfondo y una y una cosa que da para muchos juegos tiene mucha mucha chicha vale perfecto y por última alguna anécdota si que nos puedas contar de 2018 que te acuerdes una que digas esta la tengo marcada algo que pasó en una feria en un evento con alguien que vino a enseñar que le firmarais el virus alguna cosa así que te acuerdes un poquito de 2018 no te voy a dar una de ayer venga va ayer nos pidieron que luego mañana lo voy a publicar en redes sociales para que se vean fotos nos pidieron que dedicásemos a david el dibujante del virus le pidieron que dedicase una carta que dijese quieres casarte conmigo y le pidió matrimonio a su a su novia con el virus que bonito los pelos de punta la verdad que es un saludo para josé antonio y pasó en el momento salen visteis el acto completo de como si hay un vídeo además grabado de cómo le pide matrimonio con la carta del virus y es muy emocionante como son cosas que son chulas al final vivirlas vale y ahora bueno vienen algunas preguntas mías creo que no son muy duras y contesta las que quieras pero bueno creo que son interesantes algunas de ellas la primera es algo que puede parecer bueno que se ha preguntado mucha gente y bueno cada uno puede tener su opinión pero a qué crees que se debe el éxito del virus pues a los niños yo no me lo esperaba yo cuando hicimos el virus hicimos un juego para para nosotros para nosotros nuestros amigos y nuestro nuestro ámbito para como siempre digo para 30 años barbudos y resulta que nos salió un juego para niños no lo es es un familiar todo el mundo puede jugar juegan los niños con las abuelas el éxito del virus es precisamente ese que los niños y los adultos juegan al mismo al mismo nivel un niño puede ganar un adulto jugar en las mismas condiciones que él no tiene el adulto no tiene por qué rebajar su su modo de jugar para poder hacerle frente al niño yo creo que estoy de acuerdo con la respuesta y pero creo que es un poco modesta también en el aspecto de qué vosotros habéis hecho una labor titánica para mover el virus por toda españa no es hay que decir lo que el juego es bueno eso es evidente funciona gracias pero él yo creo que detrás también hay que hay que decirlo a una labor vuestra de haber ido a todos los sitios posibles para ser el juego sabe pero esa labor lo hacemos con todos los juegos y bueno supongo que evidentemente esa labor funciona o tiene su repercusión pero pero una vez que tenemos más juegos publicados los tratamos igual y le damos la misma le damos el mismo cariño a uno que a otro y lo enseñamos si caben más los nuevos que virus virus ayer estuvimos en ficción en granada y y enseñamos virus había una mesa de virus y sin embargo las novedades había dos mesas de cada entonces bueno ha sido ha sido se han alineado los astros y ha sido así el artículo era en el periódico el país o el mundo fue el mundo el mundo no que bueno que hablabais de eso del éxito del virus y tal no sé si le dais el dato de las copias que vendéis al año porque pues algo de empresa interno que no se dice se puede decir o no no solemos decirlo pero bueno siempre por ejemplo si te puedo decir que hemos superado las 100.000 en total desde que salió el juego sí o sea que es una salvajada y ahora ahora viene la edición internacional que no sabemos que será que que supondrá pero imaginamos que eso es a 100.000 son prácticamente sólo en españa porque sí por supuesto en países pequeños donde nosotros hemos coordinado la la producción como puede ser de portugal o polonia apenas se han vendido 2.000 unidades para que la gente lo tenga en cuenta porque hablando aquí hablamos mucho tiradas de mil de 2.000 que el juego ha sido un éxito se han vendido 2.000 bueno un éxito puede ser dentro de ese tipo de juegos claro pero para lo que la gente vea lo que es de verdad un juego exitoso vender 100.000 copias un juego hecho en españa y en españa sobre todo eso es una verdadera locura o sea es una cosa es un es un fenómeno sin duda y por eso también quería preguntarte un poco por sobre los inicios del virus no sé si porque me acuerdo aunque cuando empezasteis que sacaste una edición hecha por vosotros y en la copistería no bueno como en lata me acuerdo no y no sé si entiendo que de inicio igual había gente que era más reacia el juego no al verlo así no sé si no confiaron tanto la pregunta salseante es que todo lo contrario todo lo contrario realmente nosotros empezamos con una edición yo le llamo fanzine porque la hicimos nosotros mismos nosotros compramos las cajas y unas pegatinas que las pegamos encima de la de las cajas envolvíamos los juegos metiéndolos en una bolsa de chucherías y haciéndoles el precintado con un secador de pelo y y la gente que tiene aquello todavía lo conserva con mucho cariño y todavía no es una de la gente que les tengo la primera edición de virus y lo aprecian lo aprecian muchísimo cada edición ha sido muy muy especial y cada vez más más grande cuando dicen cuántas ediciones a cada virus es que llevamos no puedo contarlo con en ediciones porque cada edición no ha tenido las mismas unidades claro pero impresiones esta vez va a ser la la número 12 jugar lógicamente las primeras eran muy cortas y las estas nuevas son mayores pero pero va por ahí y desde el primer momento el juego tuvo muy muy buena acogida vale si no me preguntara para intentar tirar hay un poco de las orejas de las tiendas de que igual no confiaban en su día y ahora están ganando mucho dinero gracias al virus pero no para nada hubo atención de todo lo contrario de hecho el virus está donde está por los tenderos y tenemos que estar agradecidos eternamente a los tenderos porque ellos son los que confiaron en el virus tiendas como play planet de málaga o tolaria en córdoba fueron tiendas que cuando conocieron el virus se lanzaron a comprar las unidades que hubiese de aquel juego fanzine le daba igual ellos le gustó y lo querían y a raíz de eso tiendas se fue extendiendo por toda españa y pero son los tenderos sin duda los que han los que han confiado en el producto y los que lo han los que lo han vendido al final yo creo que es una labor mutua porque vosotros habéis recorrió toda españa básicamente no sé si había alguna tienda que no hayáis pisado ahora poquitas ahora hay más porque ahora sí ahora tenemos una red de casi 600 tiendas y habéis visitado personalmente la mayoría mayoría por eso que eso es lo que decía antes de la labor que también tiene que ver esa labor de que no lo hace todo el mundo de recorrerse todas enseñarse al propio tendero y eso que yo creo que también forma parte del éxito luego que el juego por supuesto es bueno y ha gustado pero tener contento al tendero que al final responde es importante es importante y bueno está así que a ver está a ver qué me dices qué opinas tú porque yo creo que él ya se acaban todo el miedo para hacer las cosas muy bien no pasa nada el juego tiene un gran reconocimiento en cuanto a copias vendidas es un fenómeno pero tú crees que se reconoce suficiente el virus dentro de la comunidad de juegos de mesa duele un poco duele un poco porque hay una bueno el otro día estuvieron yo que sé los chicos de de cómo se llama el rincón legacy por ejemplo estuvimos una conversación con ellos a través de twitter en el que salieron en un vídeo que decían a ver si dejamos de hacer en españa dejamos de hacer virus y empezamos a hacer juegos de verdad yo entiendo que el rincón legacy tiene un target muy concreto son esos son juegos de jugones ss quizá no es no es no es su no es su tipo de juego el tipo de juego que ellos que javi o que alberto 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 jugarían pero pero virus es un producto y hay que reconocerlo como tal no podemos decir que jungle speed es mal juego porque se haya vendido mucho yo saliendo bueno yo les conozco me llevo bien no sé si fue despectivo yo creo que se ve no 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 vale vale y no me lo tomé así para nada por eso se refería que no hace hecho de hecho luego estuvimos bromeando mal por twitter y si no vamos no no los conozco personalmente desde aquí si queréis que vaya al canal o que nos conozcamos en persona y que probemos también nuestros nuevos juegos estoy encantado lo que tú te refieres a que este tipo de juegos como virus o de esta duración para este público que no se les desprecie como no hagáis este tipo de juegos hacer otro como si esto fuera peor o fuera algo más claro de hecho mira tú mismo hace poco hiciste un vídeo con héctor de gen x con sobre los 20 juegos más vendidos entre los 20 juegos no estaba un javen no estaba pandemic legacy que no había nada pero estaba no había no había prácticamente nada del top 100 de la bgg password a lo mejor no me acuerdo si estaba o no estaba en la lista pero bueno un filler muy concreto casi todo eran filler o juegos rápidos o juegos sencillos un código secreto aún son cosas que funcionan y que bueno pues a lo mejor el target de canales más duros o del núcleo duro del jugón en internet quizá porque a veces creemos que que los jugadores están en internet y en internet no están los jugadores en internet están los jugones que no es lo que no es lo mismo los jugadores están en las ferias los jugadores están en los coles los jugadores están en las tiendas y de hecho bueno debil mercurio acto de todas las grandes editoriales españolas hacen mucho hincapié en ir a colegios a enseñar los juegos porque ahí están los jugadores y los futuros jugadores eso es entonces bueno si duele duele un poquito cuando cuando menosprecian entre comillas el 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 hecho de que un juego comercial no sea no pueda ser bueno pero yo es que yo estoy muy satisfecho con lo que he hecho y cuando hice virus no pretendía hacer nunca vale ahora vuelvo a dar a la preguntas a darle una vuelta está claro si los jugones y eso igual no menosprecian o tienen menos en cuenta los juegos este estilo familiar porque buscan otra cosa aunque como has dicho tú es al final una burbuja de jugones que es lo que es lo que tenemos aquí un poco online porque vender 100.000 copias del virus ahí está el claro ejemplo no hay 100.000 jugones jugando a muchos de los euros que salen anualmente imposible pero sobre todo ya hablo más igual es posible que no lo haya en todo el mundo si no 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 si eso me refiero a un juego típico que salga muy potente euro este año no va a ver si no se van a hacer 100.000 copias entonces lo que te decía es sobre todo yo que sea a nivel de premios igual premios que hay a nivel de reconocimientos de este logro de esta épica de acceder 100.000 copias con un propio juego español estás estás contento crees que se debería valorar más vuelvo a hacer la pregunta otra vez estaba buscando el mirando para allá buscando el virus que no lo tengo allí en la mochila para enseñar los premios que tenemos que lo hicimos en la caja muy orgullosos que es uno el que me dieron los seguidores del canal los jugadores y ese es el que me importa no me importa nada que un jurado no no valore como juego del año virus porque porque para mí lo que importa es la gente que lo juega que lo disfruta que me viene una feria y me dice mi hija solo quiere jugar a esto mi niño es lo único que se pide para reyes es que eso no tiene precio y sin dudas y no estaría pagado por mucho por mucho euro que que diseñase el día de mañana eso es y vale otra cosa que te quieras pero está bien me gusta mucho por estar siendo sincero estás haciendo cosas que yo creo que son muy interesantes a cara perro eso es el tema de claro eso es un es un es el juego que más se venderá en nuestro país es un éxito absoluto de nuevo hecho aquí no es una licencia que me traigo de fuera como puede ser otros juegos que venden mucho tipo pues el de mind ahora mismo el de éxito el que sea no como va el tema de envidias un poco notas que hay gente que un poco envidioseta en videosilla dentro del mundillo o al revés alaban y piden consejo como lo vives desde dentro un poco pues desde el punto de vista de los autores sí que me lo reconocen y me piden mucho mucho consejo vale yo siempre digo que yo no soy quien para darlo porque tampoco es que tenga una experiencia dentro del sector muy grande creo que es un sector tan joven que nadie tiene ninguno de nosotros tenemos experiencias ese es un aprendizaje continuo ni yo como editor ni tú ni tú como youtuber porque llevas poco tiempo comparado con otros ni eso es ojo que aquí no hay ningún experto en nada hay muy pocos expertos en el tema de los juegos y se pueden contar con alrededor de una mano y con respecto a los editores todo lo contrario porque porque tenemos una relación maravillosa yo me llevo genial con casi todos y como nos encontramos fin de semana si fin de no en las ferias pues estamos cenando juntos durmiendo juntos nos organizamos los viajes juntos de hecho este año fuimos a ese en 55 editores juntos porque no por no por nada sino porque nos sentamos y dijimos oye si esto es lo que hacemos todos los años tú coges el hotel yo cojo los vuelos el otro coge el stand porque no porque no lo hacemos todos juntos y nos ayudamos y hay muy y games in spain que es el nombre bajo el que fuimos a el paraguas que nos que nos unía a todos es ejemplo de que de que hay muy muy buen rollo entre entre el mundillo editorial si me gusta que lo cuentes para que la gente lo sepa porque igual había dudas dices jova pregunta entre ellos se pueden preguntar eso pero que sepan que hay un buen rollo no y un aprendizaje continuo como has dicho que al final es que es eso todavía queda mucho por recorrer no vale perfecto pues yo creo que ya con estas preguntas ha contestado a todo muy bien perfectamente hemos conocido un poco más de santi editor y bueno de cómo ha ido todo este sobre todo el periplo del virus que yo creo que es lo que más llama la atención al final es y ahora ya vamos a hablar de lanzamientos ya estamos ya vamos a los juegos ya nos dejamos de preguntas vamos a los juegos bueno si tienen más preguntas encantado vale sí bueno cual luego habrá preguntas también en el chat de la gente podéis preguntar lo que queráis pero vamos a hablar de cosas que vais a ir sacando y cosas que saldrán también pues eso de aquí aún a unos meses bueno esto es poco que ya hemos lo hemos visto que es un juego de una editorial francesa que nos gustó mucho porque tenía un poco la filosofía nuestra son tres autores y un dibujante que trabajaron para hacer un juego en conjunto le contamos nos conocimos en cans les contamos nuestra historia les contaron la suya nos cayeron muy bien y nos gustó mucho el juego entonces bueno esto saldrá ahora en junio ya habéis visto cómo se juega perfecto y bueno pues esto es novedad que salió el muy reciente si hace un par de semanas se llamaba se llamaba dragons nosotros lo hemos rebautizado con el tesoro de los dragones y es el nuevo juego de bruno fight duty el autor de ciudadelas por ejemplo secrets y bueno pues en dragones vamos a poner la cámara central para irlo en dragones vamos a tener unos dragones que van a intentar repartirse un tesoro que es este perfecto dependiendo del número de jugadores vamos a dividir el tesoro en varios en varias eras en varios años pues lo dividimos en cuatro por ejemplo si somos tres jugadores porque el juego es de tres a seis jugadores cada uno elegimos un dragón un dragón y lo que hacemos es repartirnos el tesoro volteando las cartas vamos a crecer cuatro montos bueno cuatro tantos montones como el número de jugadores haya no están mezcladas las cartas si es que está recién abierto para que se vale si vamos a ir vamos a ir repartiendo este este tesoro cada uno levantará una carta y la de la desvelará y la colocará en él en el en el mazo que le interese si esto va a ir avanzando poco a poco hasta que de repente uno de nosotros se decida y en lugar de sacar carta diga me planto pero de su dragón encima de la de un montón y este montón ya es para él pero seguimos sacando cartas seguimos jugando el siguiente jugador se planta aquí el siguiente se para el planta aquí y el último jugador el que se vaya a tener que quedar con esto obligatoriamente se va a todo lo que sobre aquí colocaremos nuestras cartas las cartas que hayamos obtenido en nuestra en nuestra delante nuestro y pasaremos a jugar el siguiente el siguiente montón iremos desvelando y así hasta que terminemos todas las cartas una vez que hayamos terminado ha terminado las cartas pues puntuaremos por ejemplo las monedas que son estas de aquí valen valen un punto cada una los las armaduras cuando tengas un set completo de d escudo yelmo coraza y espada tendrás 10 puntos estos son joyas que puntúan cada vez que tengas tres iguales a estas tres cuatro tipos de joyas distintas pero sólo van a puntuar si conseguimos tres iguales estos son otros 10 puntos el que tenga mayoría de diamantes azules se llevará 12 puntazos y los demás nada el que tenga mayoría de diamantes rojos se llevará otros 12 puntazos el que tenga el anillo se llevará a siete puntos hay sólo un anillo no la cuestión es que te lleva siete puntos si tienes un anillo pero si tienes dos anillos ya no es el anillo único y entonces ya no vale nada ya ya es un fake ya no vale nada y tal todo esto es al final es un puro black mezclado con un poquito de ser collection pero la gracia del juego es que intercalado entre las entre las entre los tesoros hay cartas de hay cartas de animales y ovejas y vacas y si al final de la partida eres el que menos animales tienes te vas a morir de hambre y no vas a puntuar la mecánica de eliminar me encanta exacto no se elimina no es un juego de eliminar sino que al final del juego es al final salvo que hayas empatado que entonces punto a todo el mundo pero si eres el que menos ovejas y el que menos va con el que menos el que menos animales tenga para dos y tres y cuatro jugadores y en caso de 5 o 6 se muere el que tenga menos ovejas y además el que tenga menos vacas me gusta me gusta ese giro final me ha gustado y eso es me estaba gustando ya sin eso pero con eso más porque es un juego que me es una cosa que mía no sé que me gusta mucho los juegos de decidir en qué momento hay que parar a coger algo eso es además tú decides cuando te paras pero una vez que te has decidido 9 te paras tú sigues sacando cartas o sea que ya le les colocas lo que tú sabes al entiendo que no te quedaron mirando sino que sigue exactamente lo colocas a los mazos entonces por ejemplo si tú ves que aquel jugador ya tenía un anillo único un anillo pues vas a intentar que el mazo que él va buscando tenga otro anillo claro entonces ahí hay puteillos hay cosas que voy que hacen que uno que nos podamos fastidiar entre nosotros que lo hacen lo hacen muy divertido la primera partida cuando las juegas es de reconocimiento y la segunda espera que ya sé de qué va esto hay que echarnos en claro hay que echarnos y siempre en todas las ferias lo estamos en feria está funcionando súper bien y en todas las ferias nos pasa lo mismo que juegan una y te dicen no no espérate que ahora tenemos que jugar otra porque yo ya sé jugar de verdad ahora claro y se puede hasta seis porque desde de cuánto a cuánto perdona de tres a seis jugadores a partir de con ocho años ya ya puedes jugar esta web me gusta me gusta el rollo seguir sacando y paro ya ha salido el anillo paro ya igual y luego te arrepientes yo soy de los que deja pasar y luego me llevo lo peor siempre generalmente el que se da mucha prisa al final pierde los demás se reparten en la cuestión es esa es es que los dragón temáticamente los dragones se ansian intentando conseguir tesoros y a veces se les olvida conseguir comida más le sienten donde tú dices bueno hay que verles aquí mira cómo está claro me mete como bastante dice bueno pues yo me quedo con este con este mazo y de repente ves que empiezan a salir cartas y en la red más cartas que salen salen mogollón de comida vaya hombre pues ahora voy a ser el último en la siguiente ronda por comida como un logro exacto por comida si te dejan los demás me estaba preguntando duración aproximada ha dicho ferma y ferma ya lo veinte minutillos sino partida 26 vamos ponerme y ahora pero si una vez que sabe jugar en 20 minutos lo ha resuelto perfecto pues muy guay y muy bonita la producción o sea muy bonita las ilustraciones son preciosas y el arte está guay perfecto este sí que está ya la vez ha salido ya está entiendo si éste salió salió en vuestro el vídeo de novedades del mes de abril salida y ahora te voy a enseñar el que saldrá en el mes de mayo perfecto vamos a ver que es nuestro primer juego de caja grande ahí está el primer cajote aquí lo tenemos princesa jim que es un juego de roberto fraga que eso es un lujazo y un casi un capricho editar un juego de roberto fraga a ti te gusta especialmente es que a mí me encanta roberto fraga es mi debilidad y conocerle ha sido una pasada dice que va a venir con nosotros a enseñar el juego a córdoba si queréis conocer a roberto fraga y jugar con él además es muy simpático y estaremos y ese es el pedazo de tablero vamos a echarlo para acá primero para verlo aquí para que veáis y si para que la producción que tiene esto porque es una locura básicamente la idea es que hay dos es un juego para dos jugadores que se puedan enfrentados uno lleva a la princesa princesa jim y otro lleva a la princesa fan y tienen que ir escondiéndose escabulléndose entre los entre los biombos para llegar al otro lado y encontrarse con su enamorado es como muy poético como un trasfondo como todos los juegos de fraga con un trasfondo detrás muy bonito que que no como que no nada le impide a fraga hacer lo que le da la canción y básicamente quiero hacer un juego de ese es el resumen de warhammer con con cochecitos pues venga pues coches me da igual lo que la apetezca lo que la apetezca y bueno la gracia del juego es que tenemos una princesa tenemos un una doncella que es la de por así decirlo la parte de claro que es como esa como que se parecen muchos a ese señuelo un poco y además tenemos el espejero el reflejo el espejero es un señor que lleva un espejo y la gracia del juego es que llegará un momento en el que iremos se juega cambiando los biombos de sitio pues cambiando uno por otro siempre adyacentes y llegará un momento en que nuestro espejero se encuentre con la princesa y a través del espejo tú vas a ver a la princesa rival ahora tú lo estás viendo yo ahora le estoy viendo la princesa a los pies va a hacer que agachar un poquito por eso está estas rendijillas de aquí está el esfuerzo por este por este hueco puedes ver el espejo y directamente la princesa y tenemos que intentar evitar a los espejeros rivales inventar engañar utilizar a la doncella para engañar al otro al rival y así alcanzar a nuestro enamorado que se encuentra al otro lado vale entiendo y luego ahí bueno veo cartas veo también estos como guardias hay un modo más avanzado que es más un modo más completo en el que además de las princesas y los espejeros incluimos unos animales los animales también están escondidos entre los biombos y dependiendo de cuál sea nuestro animal tenemos que reunirnos con uno de estos tres soldados que sólo uno es nuestro enamorado entonces tenemos que saber a qué soldado tenemos que acudir primero es eso ya es una partida más larga en el que tienes que hacer una estrategia un poco más compleja porque tienes que identificar dónde están los animales para saber cuáles son sí sí tu animal es la garza y el búho pues tendrás que ir a buscar al portador primero de los animales que te dicen quién es el exacto el guardia enamorado y una vez que las identificado los animales y sabes cuál es el guardia tienes que hacer llegar a la princesa hasta él bueno para que lo puedes ver desde arriba no es tan vistoso porque es tridimensional pero no se ve lo que es el efecto del juego 3 de cómo estáis bien pero la producción es bestial eso es lo que se ha dicho eso es muy chulo la verdad que es una es una pasada de juegos a sólo verlo aquí llama la atención es el típico juego que la gente lo ve y va a querer jugar no lo ves puesto dice esto que es yo quiero probar esta cosa no si en feria se sienta mucha gente porque porque lo veis esto que es muy chulo y nada esto sale el 10 de mayo ya estará en tiendas y nada la semana que viene después del puente ya empezaremos a repartir a repartir dos jugadores a una duración aproximada con aquí pone 25 minutos entiendo que depende del modo también como claro de modo en el modo básico 15 20 minutos puedes resolver la partida depende de lo torpe que seas yo soy muy torpe depende cada uno después tirar hay un buen rato sino pero si controlas un poquito y tienes un poco de memoria y sabes por dónde han ido los movimientos de tu rival la partida se puede alargar lo que quieras vale perfecto es muy chulo muy yo creo que es un acierto sin duda además es muy vistoso que es algo que os fijáis también por supuesto y como primer juego grande jugar pues impresiona está guay a mí me gusta mucho el diseño gráfico y la ilustración y el original de matagotes es lo que no recordaba porque lo bien en él es en ese no sé si fue en este un anterior pero no recordaba a valer ilustrador en allá de ella decía yo que estaba muy chula la cosa perfecto pues ya sabéis 10 de mayo novedad la próxima novedad que va a salir la primera caja grande la primera que celebran y no la única de este año ojo que te voy a enseñar la siguiente vamos vamos a apartar esto para que se salga de cámara y ésta es mi gran mi gran amor de este año yo creo si a mí me entusiasmo cuando lo bien en ese y luego en cans y me gusta mucho aquí en españa llamar cerbero vale y le vamos a cambiar la portada va a tener una portada un poco más amable que esta que es la portada nos han hecho una portada exclusiva para nosotros que luego después van a adaptar van a adoptar varios otros países porque les ha gustado les ha gustado y que es para saber un poco que en vez del cerbero que se ve va a ser cerbero cerbero a un lado de la caja y los estos jugadores que estos personajes son los jugadores intentando huir intentando llegar a la barca claro el objetivo del juego no está más que te quiva el juego no sé es verdad que estás un poco agresiva y no sabes si es un poco es que yo es que ya jugó y me gustó mucho tengo que decirle porque a mí me encantan los juegos de fastidiarnos de aquí eso es aquí nos fastidiamos un poquito es un juego de y nos vamos a quedar sin sin mesa porque esto es una es que es claro se tiene que hacer el mapa pero bueno tenemos que construir exacto tenemos que construir un mapa en el final del mapa los mapas son modulares dependiendo de cómo los coloques tienen un nivel de dificultad u otro cuanto más calavera más complicada la cosa eso es y hay que conseguir estos son los mipels que también son una pasada porque cada uno tiene su vida su forma su forma y y este es el mipel de cerbero que es está muy chulo que es mi piel con tres cabezas el fliper me está diciendo que piratas es el que me lo enseñó jorge es muy chulo y nada el objetivo es conseguir alcanzar una de estas tres barcas que hay al otro lado y básicamente aquí están las otras barcas y básicamente lo que hay que hacer es con utilizando cartas de movimiento decidir si te vas a mover tú o vas a o nos vamos a mover todos si te mueves tú es muy ventajoso para ti pero si no si nos movemos todo es mucho más ventajoso si no si nos movemos todos descubriremos a lo largo de las partidas que es mucho más inteligente ayuda a colaborar que fastidiar a los demás eso es de hecho si empiezas fastidiando a los demás es muy probable que no termine la partida porque porque el cerbero tiene un dado que es un lado de rabia que va a ir aumentando y cada vez se va moviendo más rápido entonces cuanto más rabioso tengamos a cerbero antes nos va a atrapar la gracia del juego es que cuando cerbero no se atrapa no dejamos de jugar sino que pasamos a convertirnos en cerbero y jugamos de su lado eso es cada cuanto más menos jugadores haya vivos más se va a mover cerbero entonces por eso digo que es muy interesante intentar avanzar todo lo posible y gestionar el puteo o aguantar a putearnos al final de la partida de la barca porque en la barca a veces hay tres asientos pero otras veces solo hay uno eso entonces a veces podremos escapar tres habrá tres ganadores o a veces solamente podrá haber uno y tendremos que apuñalar a nuestros rivales para que no es para que no lo alcancen antes que nosotros y bueno para tampoco vamos a explicar todo todo pero para intentáis va con un sistema de cartas en el cual vamos a decidir que hay que usar y bueno con un sistema icono es bastante sencillo si se entiende eso es por ejemplo aquí pues o te mueves tú dos casillas o hay dos jugadores se mueven tres casillas y una lo que tienes que llegar al punto está de sacrificar te juego una carta de mi turno para moverte solo a ti porque somos más y ahí ya viene el rollo de algo por mí en tu turno luego ya el otro lo hace si quieres y porque un componente de diálogo que también mola mucho tenemos que hablar tenemos que interaccionar para para que aquí por ejemplo mira puedes ver la barra coordinarnos exacto aquí puedes ver cuántos asientos tiene la barca o la puedes cambiar de sitio y si te come cervero pues das la vuelta a las cartas y ahora las usas exacto por el otro lado son cartas de cervero y empiezas a jugar como como cervero el cervero puede moverse puede robar cartas puede hacer que los todos los jugadores retrocedan no pueden hacer que el dado avance y se mueva más rápido eso es de reglas es sencillo pero tiene mucho y tiene mucha tensión que es una cosa también muy divertida dentro del juego qué qué cuando lo que dices tú pues le pides ayuda a tu a tu amigo y luego él te apuñala porque hay pocos asientos que le vamos a hacer aquí se salva esto es un juego muy de conocer luego a las personas como son exacto y es una edición muy muy chula muy completa que tiene pues eso tiene varios niveles de dificultad con con distintas pruebas que cada una en cada una ocurre una cosa para que todas las partidas sean distintas y además tiene un sistema de logros es verdad que vas pegando como los videojuegos en los que vas pegando pegatinas consiguiendo logros pues depende pues depende de las veces que haya puteado a tus amigos o de los las veces que hayas comido con cervero muy chulo que yo creo que es también un acierto un juego que tiene que funcionar como que está muy bueno sí bueno la pregunta de las más habituales como nos hemos salido de nuestro target tanto pero pero insisto insisto en que nosotros hacemos los juegos que nosotros nos gusta jugar y ese es nuestro único criterio no no tengo un target objetivo de público y no es que no saque un gloomhaven porque porque crea que no es para mi público porque eso tiene público de por sí sino porque no es son los juegos que a mí me que yo que a mí me divierten porque como sabes vamos a muchas ferias vamos a muchos eventos y hay que estar muchas horas enseñando un mismo juego si es que hay que ir que variando de todas formas otra cosa del público el público crece y también se hace mayor el público va queriendo otros juegos o sea que al final el público también evoluciona y nuestro público evoluciona claro no lo que hablábamos antes de que bueno virus al final es un juego muy introductorio muy evangelizador sirve mucho para que la gente se anime a introducirse dentro de los juegos de mesa y ellos mismos a través de redes sociales en la feria nos van pidiendo más oye ya se juega esto y ahora que y ahora que me ofreces eso es que está claro porque al final la gente hace mucho eso de confiar igual han entrado a los juegos como has dicho con el virus y luego pues confían en la editorial y dice que más a la costa editorial que puede valer que qué pasitos más tengo que seguir eso es nuestra nuestra intención y bueno esas son una novedades para este año esta novedad esto saldrá este año vale se llama el maestro y yo creo que llegará tarde llegará como en en navidad posiblemente pero es una es una de las cosas más chulas que hemos encontrado el maestro es un juego en el que uno es un maestro y los demás son alumnos entonces los demás van a pintar es un juego de dibujar en el que el maestro tiene unas tarjetas tiene unas tarjetas pues con diferentes diferentes dibujos y hay que hacerlo solamente haciendo gestos con las manos es decir yo tengo que viene con una con un atril en el que colocaremos la 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 tarjeta así pero te lo monto rápido creo que es así colocamos yo coloco mi tarjeta y yo como maestro voy a intentar haciendo gestos es un juego en inglés se llama el design como el air guitar pero es diseño aéreo no es de dibujar en el aire entonces yo te tengo que explicar sin hablar tengo que intentar hacerme explicar cómo es el dibujo que yo tengo aquí para que tú lo dibujes no lo ves claro pero y yo te digo pues esto es un círculo que dentro tiene otro círculo más pequeño claro y luego a la derecha del círculo sale una línea por aquí me intento tengo que intentar explicarme sin hablar y cada uno dibuja lo que él interprete lo que él cree que haya visto se llama el maestro porque uno da la clase y al final va a poner nota a los alumnos después de ver lo que vamos a puntuar porque el maestro va a valorar cuál es el que está mejor dibujado cuál es el que ha entendido mejor el dibujo o cuál es el que el que el que ha hecho una composición más más adecuada vale entiendo claro es que es un juego de gesto gestual pero al sumar el lo de dibujar y que le añade un giro bastante diferente a claro no es hago esto y adivina la palabra tienes que encima dibujar que está la cosa complicada es un juego de dibujo y mímica y puede salir cosas es perpénticas en 106 dibujos puede salir cosas que poco tienen que ver con la realidad con lo que había que pintar da un poco igual si sabes pintar bien o no porque al final los dibujos son de esos simples son mirando somos líneas muy rectas óvalos circunferencias pero bueno lo difícil es hacerme hacerte entender por ejemplo que es que esto es una carta que tiene tres corazones y qué que los corazones están en línea en diagonal y que son pequeñitos y una vez que ya sabes de qué estamos hablando a lo mejor puedes entender es una carta es una carta del 3 de corazones pues ya la puedes matizar claro pues llegar a entender lo que es y tú poner de tu parte también hay exacto pues lo que se puede ahí y porque hay dos porque que hacen las dos si son dos dibujos en cada trasera y dos dos animales pues yo que sé aquí tienes que dibujar pues el guardia de la de la reina y el big bang pues por ejemplo pues hasta que consigas descubrir que es el big bang pues te va a llevar un buen rato a lo mejor piensas que estás haciendo un reloj de pulsera o yo que sé muy chulo y éste lo vais a sacar también este año pero hacia final de año has comentado yo creo que sí yo creo que llegará en navidad ferbero me imagino que llegará de cara a córdoba hacia el septiembre de octubre la de entregar novedades con todo el mogollón de novedades en esa época y yo creo que éste no estará listo hasta hasta navidad pero iremos calentando motores para haciendo debemos enseñándole a ferias y claro porque porque creo que es un abstracto que va a tener muy buena muy buena cabida desde ese sector ahí rollo dixit si funciona seguro la cosa es que claro ahora con todos los juegos que sacáis ya el tema de ir a eventos a hacer demos el virus sigue teniendo mesa o ya no tanto ya no tanto de todas estas novedades ya no tanto de hecho virus ya no lo enseñamos prácticamente es algo que alguien venga específicamente a pedir y la mayoría de la gente viene y ya nos dice tenéis el virus si os lo enseño no no si sabemos jugar déjanos lo que solamente queremos venir a que quieres echarse la parte de ellos si quieren echar su partido en el evento y ya está entonces encantados y ya virus en un evento es más de relacionarte con la gente de que la gente viene a nosotros que nos pregunta cómo se os ocurrió esto y que vais a hacer vais a hacer más vais a hacer más cosas sobre de virus después de virus 2 y luego esa pregunta saldrá luego tranquilo posiblemente luego saldrá y estas son las novedades de cara a este año vale recapitulando además de la palabra dragones que ha salido en orden dragones princesa jing poc cerberus y el maestro y el maestro que saldrá a final de año perfecto y luego tenemos si quieres ver alguna otra cosa si se enseñan las cositas en los cositas tenemos dos balas que no sé si nos guardaremos para lo que viene porque porque este año se nos va un poquito de las manos y no sabemos si llegará esto posiblemente llegue a final de año y a lo mejor ya sea demasiado tarde para para promocionarlo de cada navidad claro que llegue la navidad entonces igual esperes un poquito por quien y burano es un juego de construir una la ciudad de burano es una ciudad muy pintoresca con casas de colores y de verdad y tenemos que intentar construir nuestra nuestra casa y puntuaremos según él lo bonita que sean las fachadas de la casa y la las fotos que hagan los turistas a nuestra a nuestra casa y va además es un juego súper loco esto no le conozco no le conoces vamos es un juego loquísimo en el que somos unos cuantos delincuentes que estamos en lo alto de un avión tiene unos roles de personaje así muy grandes cada uno tenemos nuestro nuestro rol de personaje y tenemos que repartirnos una las cartas y es un tiradados es un tiradados en el que la gracia que tiene es que cada uno va a poder ejecutar sus cartas en cualquier momento y entonces es muy loco porque mientras uno tira los datos el otro le fastidia y es como un tiempo real de hecho cuando se cuando se acaba el juego se supone que es todos vamos en un avión y el avión va a estrellarse entonces lo que tenemos que conseguir es llevarnos el mayor botín posible pero por supuesto necesitamos conseguir paracaídas aclaró porque si no da igual el dinero que nos llevemos eso no te para la caída y hay paracaídas fake que vamos a intentar colocarle a los demás para mientras nosotros conseguimos el nuestro los demás que se queden con los paracaídas chungos que no valen para nada hasta que sale esta carta que es la carta en la que el avión jazz estrella y bueno hay cartas de evento en las que se juegan en cualquier momento para intentar para intentar evitar que los demás se queden con las varias opciones que hay para para ganar que conseguir un set de tres de tres objetos un paracaídas y al final ganar que tenga el que se haya salvado que tenga más que tenga más que cada uno tiene además su poder especial no dependiendo del persona exacto pero como no me quedo del todo claro la forma de jugar es que se juega todos tirando dos sacando cartas así es un juego de dados tiramos los dados y decidimos con cuáles nos quedamos como otros muchos pero la gracia que tiene es que mientras tú estás tirando los dados los demás te pueden hacer un ejecutar una carta entiendo y bueno pues suceden situaciones un poco loca porque puedes decidir si te das con dinero si te quedas y si coges carta o si o si le robas a si atracas a otro otro jugador por ejemplo entonces vas tomando decisiones muy muy rápidas soy muy a lo loco porque cuando se acabe el mazo y salga la carta de estrellas que nos estrellamos luego se termina y el que no haya conseguido paracaídas no se va a salvar no se salva claro encima claro entiendo que lo de tirar dados tengas que resolver rapidito para que no te jueguen tampoco muchas cosas como pasar un poquito y un poco desapercibido un poco y nada de cuatro a ocho que eso también está bien porque no hay tantos juegos para ocho es un juego si es un juego para nuestra gente que no es aburrido de jugar con mucho con muchos jugadores porque juega interacción a todo el mundo al mismo tiempo tienes que estar pendiente de cada tirada de cada jugador perfecto y eso es bueno tanto el burano como éste has dicho que o final de año o ya año que viene igual si yo creo que al final de año estará pero a lo mejor con todas las novedades que llegan de cara a navidad pues a lo mejor no no son no es el mejor momento para decirlo a las tiendas que oye que te que llega un juego un juego más claro un par de juegos nuevos aquí pero bueno todavía estos juegos están en preproducción y yo creo que hasta verano no lo mandaremos a imprenta y pues lo que tarden en llegar o sea que vale perfecto pero son bastantes novedades como estáis viendo si es lo que hemos dicho que habéis como duplicado el catálogo básicamente no de este año respecto a todo lo anterior o sea que es una es una locura tenías también para enseñar cosas que han salido el año pasado por lo menos para recordar eso es sí cosas que como no nos vimos el año pasado pues no tuvimos ocasión de de enseñar bueno ahora es una chulada que es la edición franco japonesa de mondrian a la cual nos hemos nos hemos sumado pero por el otro lado pues en lugar de estar en los idiomas que estaban aquí pues está en japonés en inglés y en francés y nos hizo mucha ilusión porque él fue una coproducción entre un editor francés y un japonés que les gustó mucho el juego y que decidieron apostar por él es curioso si el que hagan que hagan eso vale está por un lado que bueno licencias también has dicho antes la del virus a nivel internacional eso es bien también ha sido licenciado este año eso es perfecto adiós calavera que también salió el año pasado y está teniendo muy buena aceptación un juego para dos jugadores en el que no juega uno enfrente de otro sino que juega uno tal y como tú y yo estamos sentados vale yo tengo que salir por un lado del tablero y tú tienes que salir por el otro entiendo y y bueno es un juego que como te decía antes se entiende muy sencillo en cinco minutos sabes jugar y pero luego ya tiene mucha profundidad tiene más profundidad son unas damas con una vuelta y cita de tuerca pero ahí sigues con un juego que al final sido lo dominas pues eso es algo además al nuevo las fichas las fichas tienen una cara básica o luego tienen unas personajes especiales con los cuales podemos ejecutar habilidades a valerías el modo básico y luego ya con habilidades perfecto mía también salió el año pasado el año pasado y esta es la reedición hemos hablamos bueno la tirada como te dije me sorprendió muy gratamente sorprendido porque fue muy bien y este año hemos hemos re imprimido por eso trae ya el el logo nuevo y es un juego de matemáticas bueno no puedo decir que es un juego de matemáticas entonces la gente no quiere jugar ya es igual piensan que es demasiado matemático es un juego de sumas y restas es un juego de sumas y restas básicas del 1 al 9 en el que tenemos que sale una de estas una de estas dos cartas y perdón sale una de estas de estas cartas y tenemos que conseguir pues aquí por ejemplo aquí por ejemplo tenemos que conseguir el 4 sumando o el 6 restando dos de nuestras cartas utilizando dos de nuestras cartas y es un juego de velocidad de 1 a 6 muy sencillo que está calando muy bien entre el público sobre todo educativo de la comunidad educativa y los profes de matemáticas lo están valorando bastante genial y bueno claro por supuesto la expansión virus 2 el virus 2 que salió este creo que no creo que en almacén estuvo una semana y media o algo es lo que duró si es lo que duró y ya no nos muchas tiendas ni siquiera pudieron tenerlo en navidad madre mía ha sido un poco un poco locura pero porque pensaste que igual no hacía falta tanta copia o teníais porque en los revisores o pues porque nunca sabes no sé es una expansión no claro no sabíamos cuál tenía que ser la apuesta y en este caso pues pues bueno la verdad es que fue fue mucho mejor de lo que nos esperábamos y ahora ya vuelve a estar disponible en todas las tiendas perfecto muy bonita quedó la cajita me gusta mucho y te añades un poquito cuéntanos de todas las cosas si alguien no lo ha probado bueno te lo he contado un poco antes virus 2 eso es para ampliar la experiencia del jugador de virus que ya sabe jugar a virus que le pide un poquito más al juego no tiene nada más tiene tiene nuevos virus que son más difíciles de matar tienes que intentar deshacerte de ellos de otras formas alternativas y tiene nuevas cartas de tratamiento pues de putear a los demás como básicamente son las cartas moradas y tienen una carta muy muy chula que es un counter es una carta de que cuando alguien te va a echar algo a mí no tiene que buscar un nuevo objetivo que a veces puede ser el mismo es un juego en el que es una expansión en el que fuerza que se den situaciones inesperadas y muy divertidas también permite combar cartas antes a lo mejor el virus era un poco más más acción reacción y en este caso una acción puede llevar a otra te puedo cambiar la mano y ejecuar una de tus cartas y que esa carta sea también cambiar una mano y la mano que te devuelvo ya yo te robo una mano de tres pero recibe pero tú recibes una de una carta y cuando llega tu turno sólo juegas con una entonces puedes hacer acciones de combar cartas que hacen generar situaciones muy divertidas tan pronto de justo es para meter virus y virus a vale que es que ya están viendo la caja vale dice dice esa caja grandota que es para hacer virus 1 y 2 esto es una cosa que saldrá dentro de poco y esto es un ejemplo de lo que no hay que hacer como editor porque esto esto que te traigo aquí es una un fallo de producción nos ha llegado nos llegaron la producción de estas cajas ya deberían deberían haber estado en navidad en tiendas es una caja para vamos a enseñarle arriba es una caja para para guardar virus 1 y virus 2 y que además viene con fundas de las premium de las bordas un separador para por si quieres separar virus 1 y virus 2 y llevártelo a cualquier sitio mola es una cosa que las sobre todo las madres nos lo decían que ahora virus 1 y virus 2 no es tan portátil y que además los niños porque esto al fin y al cabo ha sido un gran éxito entre los niños deterioraban mucho las cartas claro entonces lo claro había una cosa que es que las las el mercado de los niños de las madres que compran juegos para sus niños no saben que existen los datos de la cultura de enfundar como los jóvenes porque nosotros como que lo tenemos muy asumido que todos los juegos hay que enfundarlos pero las madres no saben y veías comentarios en facebook de gente que veía el virus y decía ay pero habéis plastificado las cartas la madre mía no a ver cómo te lo explico no lo habrá hecho seguro también sí sí mucha gente plastifica las cartas para para que no se le deterioren pues bueno pues ofrecerles una alternativa friki o de capricho que si quieres tener tus cartas enfundadas y guardadas que me parece muy inteligente la verdad esto puedes conseguirlas entonces lo que te decía es que hemos pecado hemos cometido nuestro primer error grande como editorial esto es una caja esto es de las mejores que tenemos que nos han llegado pero nos llegó una tirada de producción defectuosa completo totalmente defectuosa pero no fue culpa vuestra o si no es una de fábrica en nuestro primer pedido a una fábrica china salió salió nada bien las cartas vienen con errores de impresión y con su enmanchadas y las cajas perdón las cajas sucias y con las tintas corridas jugar pero bueno y y hemos pegado de novatos en ese sentido y ahora ya lo estamos hemos contactado con otra fábrica que nos ya tienen por con muy buenas recomendaciones y vamos a dentro de unos meses ya estará ya estará la producción para que si no igual ya hubiera estado exacto tenía que haber estado estuviese estado en navidad es por eso que no me gusta anunciar los juegos antes de que detenernos claro porque y los productos antes de tenerlos o por lo menos de tenerlos firmados porque luego sabes que las cosas lo cambian mucho puede cambiar la cosa vale perfecto entonces para cuando se espera en unos meses bueno ya está la producción prácticamente terminada y yo creo que me gustaría llegar en este verano ya está ya estar con ella en tiendas perfecto perfecto pues si es un muy buen producto al final y alguna otra sorpresilla sí que habrá de virus pero eso ya te lo contaré cuando esté que tenéis vais a seguir ahí con con virus sí bueno creo que ya la gente nos dice bueno vais a hacer un virus 3 no 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 vamos a hacer un virus 3 no no creo que tampoco quiero abusar en ese sentido pero sí que va a haber sorpresas de cosas puntuales que para los fans va a ser muy porque claro no tienes que es curioso porque virus tiene tiene fans tiene tiene seguidores que que les gusta tanto el juego que lo que quieren que ellos mismos te demandan más más cosas y esto al final son el fruto de la demanda de esos de esos fans que sé que lo buscan lo piden más y lo piden lo piden por eso el virus 3 esto te van a estar ahí si está que lo saques algo habrá pero no habrá virus 3 de momento no 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 creo que lo vale 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 pero bueno extender la marca de virus siempre es importante porque ya está ahí no y es es importante así que a seguir a tope con ello perfecto bueno pues jugar es que son juegos al final es una cosa hemos enseñado un montón de juegos ahora vamos a pasar a la última parte que es las preguntas vuestras los que estáis en directo al final tendremos un sorteo y yo también lo digo para que llegáis aquí en directo todos los que estáis para que llaméis a los primos a los hermanos para para que participen pero vamos ahora con vuestras preguntas cualquier pregunta que tengáis la vais poniendo ahora en el chat yo también haré alguna preguntilla para para ir preguntando a las antes de ponerla ya estamos aquí vale perfecto pues ahora bueno les va a ir llegando la primera pregunta aquí la tenemos desde ángel 83 si aceptáis prototipos está preguntando sí sí nos llegamos a ayer del mismo en ficción estuve con con pau carlas dando una charla sobre cómo acercarte si eres autor a una editorial y sí claro aceptamos prototipos lo que pasa es que no podemos atender todo lo que nos gustaría todo lo que nos llega entonces yo lo que recomiendo es que como sabéis que nos movemos mucho por toda españa que busquéis una feria que está cerca de vuestra de vuestra casa y me escribáis un email y oye he visto que vais a hacer esta feria tendrías diez minutos para probar mi prototipo y yo estaré encantado de probarlo ya no sólo como editor sino sino como miembro de ludo también me gusta mucho dar feedback a otros autores si es verdad que está muy bien lo que dice sobre todo que vosotros que os movéis tanto por todas las ferias que la mejor forma al final es primero si se puede mejor previamente avisar para no aparecer ahí de golpe que tendrás cosas que hacer claro haciendo demos y tal pero al final es lo mejor porque leerte un manual ponerte a imprimirte el producto igual es demasiado o es demasiado lío eso espero que sacar un ratito con el autor para enseñarte lo ahí pues es la mejor forma sin duda córdoba por ejemplo es muy buen momento para porque eso es una feria muy larga que termina la una de la mañana que siempre que suele haber tiempo para casi todo y que ahí tenemos un stand y nos podemos sentar tranquilamente y es un buen sitio para para enseñarnos alguno de los juegos que habéis sacado propios propios hechos por vosotros o por un autor español ha surgido así de tienes diez minutos y te enseño el juego si para que sepa que da los frutos así sí bueno mía en este caso no fuimos nosotros los que quisimos probar el prototipo asaltamos a jesús en una en las les de hace dos años vimos el juego nos gustó y fuimos nosotros los que nos lanzamos pero ahora sí que hemos firmado un par de cositas de cara que saldrán espero que en ese o si no en 2020 que sí que tienen que sí que han sido oye propuestas de autores y que pero ya te digo que lo mejor lo que mejor funciona es que nos acerquéis a nosotros sin mucho miedo porque un email o una o que me mates el un print and play pues a lo mejor no tengo todo el tiempo que tu juego se merece para poder dedicarse eso es entonces nadie va a explicar tu juego mejor que tú ni siquiera un vídeo sin duda y tan play es como se va a ver bien y cómo va a salir mejor que vendas tuvo tu propio producto no nos habían dicho por aquí justo también podéis por todos los juegos en plano quizás en si no es en si no quiere aquí ver caja si hacemos la miniatura de youtube ya la dejamos hecha me viene muy bien para que veáis todo lo que porque claro estoy bueno estáis tan grande más grande para subir aquí aquí con más juegos es una locura quien lo diría madre mía pues aquí está el bueno esto es lo de este año pasado y este año para que veáis aquí entre cajas vale perfecto siguiente pregunta que ya hay unas contas por aquí cuál es el que me pronto cuál es mi juego favorito de tranches vale primero tendría que probar todos cosa que no he hecho bueno pero de los que tiene el que más se jugaba bueno el virus puede ser de los que más he jugado pero el que más me gusta es el receben a mí me gusta me ha gustado más el juego y puede ser no sé yo igual el juego más a virus tengo que decirlo también que me gusta mucho también pero así más más el receben yo creo pero claro es que no he probado este el cerberus cuidado que puede subir alto está muy chulo el mondrian también me gusta mucho pero a ver si me tengo que quedar con uno yo creo que con ese de juegos propios suyos pues de momento el virus y veremos los nuevos también que no he probado todos todavía me faltan el mía no lo he probado no se me faltan todavía este tiene muy buena pita el dragones me ha llamado la atención luego más cositas a ver aquí está habéis pensado en sacar las cartas especiales de san valentín que pusisteis en facebook ha puesto ferma ya lo que no no van a salir por lo menos no van a salir tal cual las conocéis las cartas se pueden imprimir siguen estando en facebook las podéis descargar y jugarlas en vuestra casa os recomiendo que la pongáis jugué con fundas para poder meterla adentro para que no se vea que se pero creo que no no van a salir o por lo menos no como las habéis visto en facebook sí que es verdad que que a lo mejor en futuras sorpresas de estas gestores estoy hablando las incluimos porque no es lo mismo imprimir una carta o dos que no afectan al juego que sacar un set de cartas con concreto de sacar 4 o 5 o 10 cartas que a lo mejor te alteran demasiado el juego y todo eso hay que medirlo muy bien antes de antes de editar hay que medirlo muy bien las que tenéis impresas las podéis imprimir y jugar de forma casera pero lo que salga va a ser compatible con virus y vamos a intentar por todos los medios que no rompa el juego claro que esas las habéis sacado pues eso por el tema san valentín y igual hacen un poco de vida en el juego jugablemente igual la lian un poco que entiendo que hay que testearlo bien y sacarlo de la forma perfecto mira análisis para decir que será nancy que estará en casa dice que porque habéis cambiado de lila a rosa hola nancy eso le ha parecido mal que podéis cambiar de lila a rosa le ha parecido mal no porque nosotros somos morados claro pues para no ser igual que a vosotros ese era el objetivo no me porque como hicisteis el cambio de logo que eso igual a la gente le interesa también saberlo pues fue una decisión sé que llevábamos bastante tiempo el antiguo logo era una era una cosa que surgió de este de aquí todavía está en en adiós calavera ahí se ve fue una cosa que surgió cuando hicimos el virus fanzine y y y fue un logo de salir del paso necesitamos una editorial necesitamos tener un logotipo y y creamos ese de muy a prisa y corriendo no yo no era lo que a mí más me gustaba o no era lo que y además tenía una tipografía un poquito desagradecida que la gente no no se quedaba muy bien con el nombre que ya el nombre de la editorial no es que sea muy muy sencillo entonces decidimos hacer un nuevo logotipo con una tipografía muy clara y con un icono muy reconocible que eso es el tiburón que si no te quedas con el nombre porque bueno sabes que los juegos del tiburón son los que te gustan los sentidos al final pues eso y el rosa el color rosa pues por qué me gusta más que el morado me gusta me gusta el agua y luego además también claro que luego luego se va transformando por ejemplo aquí está blanco depende de la caja y la luna dependiendo un poco el logo va a estar vivo y seguramente crezca con la editorial y con y con los juegos eso es vale más cosas éstas de mí sí que dice hay planes de incluir juegos de dureza media alta en vuestro catálogo en un futuro me si es jugó un jugón y no de los que dice lo del virus pero si tenéis también intención de sacar juegos ya muy de jugón sí bueno red se ven es un juego de jugón si es verdad que se ven tiene tres modos de juego y todavía creo que no he conocido a nadie que domine el tercero no no ni el segundo ni el segundo red se ven es un filler para jugones y es verdad que cualquiera puede aprender a jugar al nivel 1 pero ostras dominar el tercero el segundo nivel es muy complicado no nos cerramos a hacer juegos para jugones como he dicho pero pero de momento pues esta es nuestra línea por así decirlo editorial o es lo que nos gusta a nosotros jugar es lo que has comentado antes del final sobre todo cosas que os gustan además eso es el primer juego de caja grande es este segundo sería este o sea que estáis encima empezando a sacar juegos de caja grande que quien sabe que al final un poco a nosotros nos gustan los juegos los juegos más duros yo que sé ayer en ficciones estuve con fris elius en alabando el terraforming pues oye hay que reconocer que un juego que los juegos no son que hay que hay muy buenos juegos de dureza media alta y si algún día cae en nuestras manos alguna opción de sacar algo así que nos guste insisto que nos guste saldrá yo si hubiera vendido cien mil virus no sé si sacaría juegos de jugos bueno me refiero porque jugar ha visto también con la tecla que dices ahora sacar un juego que voy a vender mil copias 2000 igual con una reedición pero los demás juegos también son así ya entiendo que esto no la vida de estos juegos no es muy distinta a la vida de un juego para jugón en realidad luego también está el tema de vuestro público que también va creciendo que es lo que habéis dicho que va creciendo con la editorial por eso nos ofreces cosas un poquito más complejas habrá que ver la evolución hasta donde llega esa es la intención por ejemplo dragones funciona muy bien con los niños que ya saben jugar al virus y que y que descubren que en familia pueden jugar a otra cosa distinta que también es divertida y les ha sorprendido familias que vienen a las ferias probando oye conocemos virus pues probad esto si le sientas a jugar a dragones y lo disfrutan mucho vale más cositas en dicho fecha para la caja de virus 2 no ha sido contestada que en verano vale eso es que es para el virus 2 y 1 por cierto es una caja en realidad para guardar el virus vale creo que me salta alguna precio de cerbero no hemos hablado de precios no hemos hablado de precio de nada todavía lo que no ha salido entiendo que igual todavía no sabéis precio estáis todavía dudando sabéis hay algunas cosas que todavía están por determinar porque sí que es verdad que al final los precios de por ejemplo tú sabes que los precios de los transportes te pueden te pueden descuadrar toda la toda la producción de un juego y tú has anunciado que lo quieres sacar a 15 euros y resulta que ha habido un problema con el transporte que ha venido un camión que venía de no sé dónde y que resulta que de repente es carísimo el transporte y y te baja la rentabilidad del producto muchísimo entonces solemos ser un poco cautos en eso y pero bueno dragones ya está en tienda vale 15 vale 18 euros princesa saldrá el mes que viene y saldrá a 35 a jugar pues está bastante ajustado y yo lo hemos ajustado todo lo posible de hecho el precio de princesa en el mercado europeo es 40 y nosotros lo vamos a dejar en 35 precisamente para para eso porque creo que el cerbero también van a ser 35 euros aunque todavía están por definir pero por ahí rondará y pox son 15 muy bien y maestro pues todavía no lo sabemos y los que no están ya se sabe pero bueno ya sabéis que siempre es que están están ajustados se agradece mucho sí de hecho es que es una de nuestras intenciones intentar ajustar el precio para que para que la gente se motive a jugar los juegos sino sin duda vale no sé si hay alguna pregunta más de todas formas vamos a hacer ahora ya vamos a proceder con el sorteo también vale que quiere sortearle se lo he hecho un poco así aquí te pillo aquí te mato porque no os había dicho que sorteas algo venga va venga vamos a sortear un dragón es que es la novedad de ahora que venga el juego que está ahora en tiendas perfecto y sorteamos antes los que estáis en el chat mandamos mandamos un dragón es vale pues para hacerlo voy a preparar la herramienta ahora seguimos haciendo preguntas pero vale pues aquí lo tenemos simplemente a partir de ella ya lo podéis hacer decir vuestro dragón favorito de ficción al por ejemplo muy buena opción yo no sabría cuál es qué nombre es el nombre es muy bien de dragones un poco los de juego de tronos pero ya está nuestro juego de tronos y tampoco más por el del hobbit ah bueno es más si todo el mundo va a poner más ahora desdentado es verdad si hay muchos al final 8 todo el mundo está poniendo es más web mucho es un dragón si es verdad es el dragón perro este claro hay muchos hay más de lo que pensaba yo dudando y al final hay un montón de dragones vale ya estáis aquí saliendo me hay ahí está todo el mundo aquí saliendo me perfecto es para españa el sorteo también hay que decirlo vale sí así que si al y sale alguien que es de fuera lo siento pero es que no es complicado mandarlo ya lo sabes cada país es es un un lío diferente vale pues bueno vamos a dejar aquí un poquito ahora le daré y bueno si tenéis también más preguntas dejarlas porque ahora sólo están poniendo nombres de dragones pero si faltaba alguna alguna más decídmelo o me toca lo compro ves esa es la actitud o me toca lo compro eso es es un juego que sorprende dragones sorprende bastante y es que es es que bruno falluti al final y no hace juegos divertidos este señor este señor vale le voy a dar ya ella yo creo que se ha dado ya tiempo estáis aquí un montón de gente aquí para más de 50 veces ha participado podéis seguirle dando un poquito más le voy a dar a ver si no falla nada vale ya está antonio jrb enhorabuena para ti te ha tocado te mando un privado bueno te lo manda que nancy creo que está por ahí te lo va a mandar y si no te lo mando yo y éste los ponemos en contacto hola gracias que acabas de venir y te ha tocado no que está saludando porque dicho su nombre ya habían dicho es mau hydra ancalagón e in on the dragon head madre mía el dragón jefe eso no pasó el dragón de san jordi hormona dragon lance bueno pues drogón e ion había bastantes había bastante el dragón de magic el nicole bolas de marina bolas bueno pues si no hay más preguntas que yo creo que jugar es todavía no sé cuánto hemos estado pero yo creo que ha sido una charla muy agradable hemos hablado de todo hemos hablado de muchas novedades has enseñado muchos juegos has contestado a todo yo creo que ha estado ha estado muy guay y no sé si te queda alguna otra cosa por decir alguna cosa que se quede en el tintero próximos eventos donde os tengamos para la gente que quiera acercarse a saludar a probar juegos bueno pues este año este mes de primeros de junio vamos a estar por primera vez en granoyers que julio el comando nos insiste mucho en que vayamos ya tocaba este año ya tocaba el año pasado justo no pude ir porque coincidió con que fui padre por tu nueva labor por tu expansión el juego nuevo es un legacy de gestión de recursos madre mía de dureza alta tirando ha metido justo sacar 10 juegos el año que eres padre con ganas de trabajar y luego tendrán supongo que estaremos en las leyes aunque no lo sé todavía córdoba el dao las bgc de mal de malaga eso es bgc y bueno seguramente aunque no estemos nosotros haya representación de nuestros juegos en casi todos los eventos de esas otras que se al final también vais a poder probar los juegos si lo veis pues allí los los voluntarios de los de las asociaciones suelen ser están muy abiertos a enseñar a enseñar las novedades perfecto bueno pues vamos a cerrar ya muchísimas gracias a ti por pasarte cuando quieras ya sabes que esta es tu casa placer a ver si si conseguimos que la próxima vez no sea tan no tardes una gran ni la tarde pues tanto que ya está muy bien y además ya con tantas novedades hay que enseñarlas muchas gracias de verdad gracias ya que todos vosotros muchas gracias los que habéis estado en directo los que lo habéis visto después también en diferido muchas gracias y nos vemos en el siguiente directo adiós